Vámonos a La Vega, vamos al Cibao, al norte del país. Productores de ajo del municipio de Constanza han denunciado importaciones de ajo chino. Estas importaciones de ajo chino pues están a punto de provocar pérdidas supuestamente de más de mil millones de pesos. Es grave esta denuncia. Ricardo Vistiburcio, nuestro corresponsal allí en la zona, nos tiene los detalles. Productores de ajo del municipio de Constanza denuncian que están a punto de perder más de mil millones de pesos por las importaciones de ajo chino, lo que ha provocado que tengan más de 80 mil quintales de ajo en almacén, a punto de echarse a perder. Nosotros no somos los culpables que en plena cosecha de nuestra producción el mercado esté inundado de ajo chino, que es de un ajo de menor calidad que el que nosotros producimos. Nosotros como productores queremos realmente seguir produciendo, haciendo parir la tierra y ahora quieren ponernos a competir con el ajo de China, que todo el mundo sabe que nosotros no tenemos tratado de libre comercio con China y que en China son subvencionados los productores. Constanza es el único municipio del país que produce este cultivo. Según ellos, la siembra de ajo trompa de elefante es una iniciativa del presidente Abinader, pero ahora están varados, endeudados y sin respuestas por parte del Ministerio de Agricultura. Queremos llamar la atención del presidente de la República y del ministro de Agricultura. Esto no se trata de un pleito, sino de que busquemos la solución. Hoy en día el juego está trancado. No sabemos, los productores están en una incertidumbre porque no hay una definición. Porque tenemos desde noviembre del año pasado que sembramos la cosecha del ajo y no hemos podido ver los resultados que esperábamos. Estamos embarcados en deudas con el Banco Agrícola. Que sin constanza el país tiene un total fracaso porque nosotros producimos 40 y pico de productos diferentes en el año entero. Los productores hacen el llamado directo al presidente para que solucione esta situación lo antes posible. Enrique Vistiburcio, Central de Noticias.